Nucupetaro 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 En el año 86 se fue para el otro lado Se la rijo como pudo, gracias a Dios lo ha logrado En Ciudad de Matamoros cruzó el río Bravo Menado Vive en Estados Unidos, muy contento trabajando en su camioneta negra Se la pasa parrandeando, sabe ganar los billetes y no le pesa gastarlos Por la buena es buena amigo, y por la mala es un diablo, carga un aprieto vereta, nunca quieran desafiarlo Los que han topado con él, saben bien de qué les hablo Cada año viene a las fiestas, a pasearse por Huétamo Se la pasa muy contento, norteños le andan tocando Nucupetaro Nucupetaro